La violencia doméstica continúa golpeando las puertas de los hogares uruguayos. Durante el fin de semana la violencia puertas adentro se llevó dos vidas en Sauce. Una en Colonia Nicolich y otra en Montevideo. En esta vivienda de Sauce, un albañil de 54 años mató a su esposa de 44 de un disparo en la cabeza y luego se pegó un tiro. Fue uno de los tres hijos de la pareja quien encontró los cuerpos sin vida en la cocina de la casa. Ayer llegada la noche. Según allegados a la familia, la pareja se estaba separando y él había iniciado una terapia para sobrellevar la situación. Sus hijos desconocían que estuviera armado. Sin embargo, al momento de ser ubicado sin vida, la policía lo encontró con una canana puesta. El hombre fue visto por vecinos cerca del mediodía frente a la casa. Saludó, pero no entabló diálogo. Al momento la policía continúa investigando para tratar de establecer cómo sucedieron los hechos.